A pesar de tener su recibo de gas al día, Beatriz Amador, residente del 1 de mayo, denuncia que la empresa que suministra el servicio no ha hecho la reconexión correspondiente luego de unas adecuaciones en tuberías del sector. Que van el día 27 y quitan el gas por un sector, lo vuelven a poner a presión. Yo creo que se tapó alguna tubería, fui y se reclamó porque allá llegó, pero no llegó el gas suficiente, sino en un solo fogón porque no entra gas suficiente. Entonces yo hice el reclamo, me dijeron que ayer me mandaban el muchacho a revisar, resulta que de ayer todo el día sin gas, hoy todo el día sin gas, en un solo fogón dentro, mi estufa es de cuatro fogones, me toca bajar una olla y montar la otra y así no voy a poder, porque yo estoy al día en el servicio de gas. La mujer afectada recalca que el incumplimiento de la empresa radica en no enviar el personal para revisar y solucionar la situación, a pesar de haber programado dicha visita técnica. La llamada que le haga a la entidad es que cumplan con los servicios que uno así como cumple, une con el pago, porque si uno se demora tres días o dos días y una vez pan y va y se lo cortan a uno, ahí sí que buscan la tijera. Entonces que respeten el tiempo de uno y respeten las situaciones de la persona. Beatriz Amador pide respeto como usuario, pues sus recibos están al día y considera que este servicio es vital para la alimentación de su familia.